Es una de las manifestaciones religiosas más importantes y costumbristas de la región Tacna. Como todos los años, se celebró la tradicional fiesta de las cruces. La actividad congregó la presencia de más de 300 imágenes de Cristo, cada uno de ellos acompañados por cientos de devotos. Estoy seis años ya, con este año, como devoto aquí en la Santísima Cruz de Guairías. Te ha tocado la enorme responsabilidad este año de dirigir esta festividad. Sí, bueno, me tocó, el Señor me tocó mi puerta para que pueda yo servir al Señor. Y estoy así aceptando con mucho cariño para poder celebrar la fiesta de la cruz. Todos, mi familia y yo estamos muy contentos, muy agradecidos, agradecidos. Y simplemente ruego que nos acompañen todos los devotos nuevos. ¿Qué bendiciones le ha dado esta Cruz de Guairías? Bueno, la Cruz de Guairías me ha dado muchas bendiciones en todo sentido, en salud, en trabajo. La celebración se inició en la Avenida Bolognesi. Desde ese punto, las cruces fueron llevadas en procesión hasta la Catedral de Tacna. A lo largo del recorrido procesional, la población y los devotos acompañaban con cánticos y oraciones pidiendo bendiciones. La celebración del 3 de mayo es el más importante que se celebra en Tacna, continuando con las tradiciones de nuestros antepasados. La Santísima Cruz de Callao es una cruz donada por la familia Soto González desde el año de 1997. Desde ese entonces, anterior a eso, nosotros veneramos a la Santísima Cruz de Callao o de Para, todos los tercer domingo de cada mes de mayo. Tras un breve recorrido, en una mañana fría, las cruces llegaron a la Iglesia Catedral. Una a una ingresaron al templo para participar de la misa. Con un marco impresionante de personas, se realizó la acción litúrgica, que estuvo encabezada por el Obispo de Tacna y Moquegua. Al término de la misa, las cruces fueron sacadas en hombros por los diferentes devotos. La bendición que he recibido es pedirle la salud por mis padres, por mis hijos y para toda la vecindad en general. Sí, yo soy isqueño y allá mis padres también llevan la misma costumbre, y ahora que en Tacna, que radico ya como 30 años, soy familia Quijandría. Y realmente conllevamos esta fiesta como católicos, con mucha fe, con mucha devoción, y pidiéndoles siempre el bienestar y la paz, más que todo la paz social. En los exteriores de la Catedral, las imágenes y la población fueron bendecidas por el Obispo y varios sacerdotes. Concluidas las celebraciones eucarísticas, las cruces regresaron a sus lugares de orígenes para continuar con las festividades.